Nuevamente señores, pues con ustedes una nueva revisión. Esta revisión ya la habíamos estado trazando desde hace varias semanas, pues por varias razones. La primera de ellas es de que ya había dado yo mis primeras impresiones en el grupo de Facebook que tenemos y en el grupo de WhatsApp que tenemos, que no son uno ni son dos, son varios, ¿no? Y como es costumbre, mis primeras impresiones no varían mucho respecto a estas que van a ser las últimas impresiones. Entonces, con ustedes el último modelo planar magnética de la marca Sigma, el P2 Pro. Este auricular, brevemente les voy a comentar, tiene una sensibilidad de 98 decibeles más menos 3. Esto puede ser posible que sea por miliwatts porque ya lo he comprobado en mis pruebas y no es por volt. Y la impedancia es de 32 ohmios y varía en más menos 15%. Esto se me hace muy extraño ya que por lo regular los planar magnética no tienen una curva de impedancia, sino más bien tienen una resistencia continua. O sea, no tenemos la parte imaginaria que es la reactancia inductiva que tenemos normalmente en lo que son los auriculares con tecnología dinámica. Pues no sé por qué, a qué se deba que tengamos aquí una componente reactiva, pero bueno, esa es la impedancia que ellos nos dicen. Este auricular, pues como es de esperarse, es bastante gentil para amplificar. De eso lo haremos más adelante. Quiero que vean ustedes cómo viene por dentro. Es un auricular hecho en madera, como lo era su hermano anterior, el P2. Y también el Sandy Iva. A mí me importa mucho hacer esta revisión porque como ustedes sabrán, uno de mis géneros musicales favoritos es el metal. El metal incluye con ellos todos sus géneros como el trash metal, el black metal, el dead metal, el symphonic metal, etc. El gótico, el viking, etc. Bueno, este auricular viene con estos accesorios, lo que es un cable, un bonito cable de muy alta calidad. Como pueden ver, es un cable de cobre. Las terminaciones son 2.5 milímetros. Parece que son TS. Y viene con una terminación 4.4 para conectarlo a dispositivos móviles. Voy a hacer un pequeño zoom acá. Muy bien. Entonces, es un cable de muy buena calidad, como ya no se han acostumbrado la marca Sigva. Un adaptador 6.3 y un adaptador para conectarlo a fuentes 3.5 no balanceadas. Este es de 4.4 a 3.5. ¿Vale? El auricular en sí, como pueden ver, está muy bonito. Tiene este pequeño patrón en la parte de la rejilla. Y tenemos cuero sintético, tela por dentro, que se siente muy bien al tacto. Pero, el tamaño, pues miren, mi puño no logra entrar por completo. Entonces, yo una vez les digo, las orejas van a topar un poco con esto y un poco con el fondo. No es muy grande como otros auriculares over ear. Lo que es a headband, pues es también parece que es de un cuero sintético. Bastante cómoda también. Y el acabado acá, como podemos ver, es de un micromaquinado, pues CNC, de muy buena calidad. Esta parte sí es plástico, esto demás parece que es aluminio, bastante flexible. Entonces, también esta parte rota, entonces tiene una buena ergonomía a la hora de ponérselo, a pesar de que son muy pequeñas las copas. ¿Qué viene de diferente respecto al anterior modelo que es el Sandy Aiva? Que era nuestro book insignia para música de metal a un costo contenido. O contra el P2, que vendría a ser la versión económica del Sandy Aiva. Pues lo que viene de diferente es la tecnología del driver. Quiero que vean ustedes, voy a quitar aquí lo que es el earpad. Y quiero que vean ustedes esto. Miren, ¿ven ese color azul turquesa? Lo que pasa es de que ahora nuestro driver de este auricular, lo que es la membrana, es un auricular planar magnética, está hecho de zafiro. El zafiro, pues es un poquito más rígido de los antiguos coptes que habían utilizado ellos. Lamentablemente, pues el zafiro es un material semiconductor, no es conductor, por lo que no pueden aprovechar toda esa capa de zafiro como material conductor para generar el flujo magnético que se va a atraer u oponer a los imanes fijos que están acá. Entonces, ellos dicen que utilizaron un método de litografía. La litografía de normal se utiliza para hacer los chips electrónicos a escala nanométrica. Yo no creo que hayan utilizado a escala nanométrica el trazado del conductor sobre el zafiro, porque sobre el zafiro o abajo del zafiro tienen que trazar lo que es el conductor que va a generar el flujo magnético. No creo que lo hayan hecho a nivel de nanómetros, pero si sí lo hicieron así, pues impresionante. Más impresionante por el bajo costo que tiene este auricular. El precio se los voy a dejar aquí abajo, en la caja de descripción, para que ustedes lo puedan adquirir. No es un auricular caro, no supera para nada los 700 dólares, entonces es de esperarse. Pero, ¿qué pasa con este driver que tiene una membrana de zafiro? Pues se nota una velocidad de excursión que se relaja rápidamente. Y ahí vamos a abordar lo que es el apartado de amplificación y el apartado de sonido. Vamos para allá. Bueno, pues primeramente este auricular es un auricular sumamente eficiente. Y eso me ha gustado muchísimo porque, utilizando un DAP que tan solo me entrega 4 voltios, que por ende la cantidad de corriente que puede entregar no es tan alta, yo puedo sacarle prácticamente el máximo potencial a este auricular. Si es verdad que si yo lo amplifico, por ejemplo, con un algo más potente, como podría ser este Burson Soloist, que tiene exactamente las mismas capacidades de amplificación que este Phantom, pues es cierto que va a sonar distinto. Pero, ¿qué pasa? Si yo pongo en ganancia alta el Phantom o en ganancia alta el Burson Soloist y lo conecto acá, empiezo a notar que hay más golpe, que hay más como... más algo. Pero hay algo también muy presente que es la distorsión. La cantidad de excursión que puede tener el driver que tiene acá está limitada. Si tú sobrepasas eso, pasas de la región elástica a la región plástica y rompes por completo el driver, ¿no? Entonces, este auricular definitivamente es fácil de mover. Si tú tienes un DAP como este, no te preocupes por amplificarlo más. La ganancia media de este, la ganancia media de este lo llevará al 100% de sus capacidades. Si tú lo pones con algo que no tiene tanta amplificación, por ejemplo, algo de menos de 2 voltios, que va a poder suministrar una cantidad de corriente inferior, pues vas a notar que lo que es el grave es un poquito boomy. Un poquito boomy, un poquito molesto, con falta de velocidad, y eso significa que no está bien amplificado. Va a tener alto volumen, pero no va a tener un buen rendimiento. Entonces, cuando tú lo llevas a esa amplificación de nivel medio en estos dos dispositivos, o en este, que va a su máxima amplificación de este, entonces te das cuenta que el sonido de este auricular es magnífico. Y es lo que les voy a describir ahora, y después voy a hacer un énfasis en la música de metal. Este auricular tiene un grave que es exageradamente veloz, veloz, veloz. La primera vez que me lo puse, noté que la velocidad se podía igualar prácticamente al Audis LSD 5, o al Hi-Fi Man Ananda Nano. Sin embargo, después de utilizarlo, pues por bastante tiempo, amplificándolo mucho, amplificándolo poco, el sonido fue variando un poco. Y ahora ha perdido un poco esa velocidad, sin embargo, no es una velocidad lenta la que ahora tiene. Sigue siendo, al menos, un poquito con más slam de lo que sería, por ejemplo, un Odyssey LSD 2, o más slam de lo que sería un Hi-Fi Man Susbara, e incluso la velocidad yo diría que es prácticamente la misma, o incluso más rápido que esos dos. Es un auricular que el grave relaja rapidísimo, pega rapidísimo, y no se encuentran, o más bien no detecto a oído ondas estacionarias, que se queden ahí sobreviviendo y ensuciando la definición de los graves, sino que logran canalizarse muy bien hacia afuera, y finalmente el sonido no es nada congestionado en el grave. Si lo comparamos con otros auriculares planer magnética que son un poquito más lentos, por ejemplo, el Hi-Fi Man Ananda. El Ananda, no el Nano, el Ananda normal. El Nano es veloz como este, ¿no? Incluso un poco más, ahora después del tiempo de quemado que le metí a este. Bueno, el subgrave tiene bastante presencia, es contundente, pero se encuentra en menos cantidad comparado con el mid bass y el upper bass. Sin embargo, eso no es muy malo, porque lo más importante aquí para tener dinámica y esa sensación de velocidad es el mid upper bass, ahí cerca de los 60 y 80 hertz. Y es donde este auricular, pues, se muestra con una contundencia y velocidad de relajación rápida. Yéndonos a la parte de los medios, puedes sentir que hay una cantidad de detalle bastante buena. Yo diría que está un poquito al nivel, llegando más o menos al Ananda Nano, al Hi-Fi Man, un área incluso, incluso el HD800, un poquito menos que ese, y que el Nano un poquito menos, encuentras mucha cantidad de detalles en lo que son la parte de los medios, en la parte más inferior y la parte media. Sin embargo, llegando a la parte más alta de los medios, al upper mids, te encuentras con una pequeña disminución. Eso definitivamente fue una estrategia, yo creo, de la marca, porque gracias a eso se logra un efecto psicoacústico que agranda la escena sonora. Entonces, este auricular, comparado con el Sandy Aiva y con el P2 normal, la escena sonora es más ancha definitivamente. Pero sí se notan que las voces están un poquito menos presentes en la escena musical. Y eso nos beneficia un poco para el metal también, pero para la gente que le gusta mucho la música de jazz, música con muchas voces femeninas, hablándose de Diana Kroll, hablándose, no sé, de muchos de esos grupos vocales, pues vas a extrañar un poco esas matices, esa seducción de las voces, que sería para esa música un poco más relajada, como el blues, ¿no? Entonces, sin embargo, eso también se nota en todos los modelos de Hi-Fi Man abiertos. Todos tienen esa parte atrasada. El HD-800 también la tiene atrasada esa parte. Entonces, no es de que sea algo tan malo. Esa parte atrasada se mantiene un poquito hasta cerca, no sé, cerca de los 2 kHz tal vez, 2.5, y luego aparece un poquito más de presencia en los agudos. Los agudos tienen una cantidad de información magnífica. Sin problema yo puedo decir que la cantidad de información entregada por este auricular está a la altura de cualquier gama alta. Incluso la separación instrumental en la zona de los agudos también es muy buena. El desempeño de este auricular, yo creo, gracias a ese driver de Zafiro, es con una esposa transitoria muy buena, mejorada comparado con el Sandy normal, el Sandy Aiva o el P2 normal, porque ahora tenemos menos esa presencia de timbre metálico que tenía, por ejemplo. No estoy diciendo que tenga timbre metálico Laiva, no es eso, sino que tenía un timbre que no venía a ser todavía del todo natural. Aquí ya se mejora un poco la respuesta del timbre en los agudos, sin embargo, no le llega al timbre, por ejemplo, de un Aria, al timbre, por ejemplo, de un Sony Z1R, o de una Odyssey LCD 2, LCD 2 Fasor, todo le llega todavía al timbre en los agudos de esos auriculares. Sin embargo, comparado con el antiguo modelo, el timbre se mantiene en muy buenas condiciones y definitivamente es una mejora. También la disminución en cantidad de los agudos, esos picos que podían sobresalir en el Sandy Aiva, ya no se encuentran en este auricular. Entonces, a pesar de que la respuesta en agudos está bastante presente, ya no es molesta en absoluto, como algunos se quejaban del Sandy Aiva. Entonces, definitivamente, sí siento que es una mejora respecto a perfil tonal en este auricular. Les digo, la escena sonora es muy buena. El layering. El layering en este auricular también es muy bueno. Al tener más escena sonora, más ancho de escena sonora, las capas se pueden diferenciar más fácil que como era con el Sandy Aiva. En el Sandy Aiva, como es más empotrado todo, es más complicado para uno diferenciar las capas de sonido, a pesar de que tengo un buen layering. Aquí, gracias a ese aumento ligero, entonces podemos tener una mejor diferenciación de las capas de sonido que puede entregar, definitivamente. Entonces, lo que nos interesa ahora a los metaleros es hablar de desempeño con el metal. Miren, yo opino lo siguiente. Con el metal pasa que tenemos el Bass Blitz, o como le digan, el doble bombo y la tarola a toda velocidad. Entonces, tenemos una respuesta en graves muy contundente que tiende a que, antes de que se desaparezca esta nota de grave, ya está apareciendo esta y se enciman y todo al final se hace un cochinero. Necesitamos definitivamente un auricular que canalice mucho las ondas estacionadas producidas por la respuesta en graves para que se pueda detectar todas las notas con una armonía genial. Este auricular lo tiene. Entonces, Mid Bass también tiene que sobresalir más que Sub Bass también lo tiene. Entonces, ahí definitivamente para graves es perfecto. Respecto a los medios, necesitamos limpieza y definición, pero muchas canciones que no son del clásico Thrash Metal, del clásico Black Metal, sino más bien, por ejemplo, del Sinfónico. Hablando un poco de algunos ejemplos que tenemos por acá, por ejemplo, música de Nightwish, por ejemplo, la de la canción esta de cómo se llama, de I Wish I Have an Angel. Esta canción, tú sabes muy bien que ella habla muy fuerte. Aquí está, Nightwish. Ella habla muy fuerte y puede llegar a sobresalir mucho y a lastimar si tiene la parte alta de los medios muy presente. Este auricular, al tenerla trazada, hace que no te moleste para nada esos gritos de repente de la música del Sinfónic Metal. Entonces, yo opino que también el Sinfónic Metal debe tener mucha calidad en los medios altos, pero no tanta presencia, porque si no, te lastima. Ahora, guitarras eléctricas. A pesar de que la mayoría de los tonos, o más bien de las notas, más bien de las notas de los instrumentos están en el rango medio, cuando tenemos metal, tenemos algo que se llama la distorsión por intermodulación. Y esa distorsión por intermodulación no se encuentra en el rango medio, al ser múltiplos impares. Se encuentra en los agudos. Por lo tanto, es muy importante que tengamos una respuesta transitoria muy buena en los agudos. Los agudos que sean limpios, que sean bien separados, que sean bien articulados, porque los agudos van a estar presentes con mucha distorsión. Si tú escuchas, por ejemplo, Gorgoroth, si escuchas, por ejemplo, Immortal, si escuchas cualquier género de black metal, vas a notar que muchas de esas guitarras están muy distorsionadas y entonces los agudos lo necesitan 100% limpios. Este auricular, ya lo hacía Laiva, este lo hace mejor porque tiene más suave el borde de los agudos y un poquito menos metálico lo que es el timbre. Entonces, esos son los aspectos más importantes que yo opino que debe tener la música de metal. Un grave contundente y rápido con buena canalización de estacionarias, unos medios que sean limpios y con buena definición pero que tengan un poquito atrasado la parte alta de los medios y unos agudos que tengan una buena respuesta transitoria porque ahí está la intermodulación de las guitarras con distorsión. Esos tres aspectos son sumamente importantes para la música de metal. Ya de extra puedes pedir una escena sonora un poquito amplia, no tanto porque a veces no es necesario tanta la escena sonora tan amplia y un timbre pues obviamente los instrumentos que sea lo más natural posible. No es el timbre más natural pero tampoco es un timbre malo y definitivamente este auricular cumple como el nuevo rey para la música de metal destronando a su hermano el Sandy Aiva. Bueno, posiblemente existan otras opciones para metal mejores. En este momento ahorita lo único que se me ocurre es el Audis y el SD4 máximamente amplificado pero estamos hablando de $4,500 dólares definitivamente eso se descarta. Hay otras opciones por ahí y otras opciones por allá pero yo creo que este cumple bastante para metal. Otra opción para metal excelente es el Tia Trío de 64 Audio pero también es un auricular carísimo de $2,000 euros que tengo yo por acá y el AIM. Entonces definitivamente es un pelotazo para metal lo que es el Sandy perdón el P2 Pro la nueva opción planar magnética de la marca Sigma. Bueno, cualquier duda ya saben ahí me encuentran en el grupo de Facebook en el grupo de WhatsApp y pues nada nos vemos en la próxima. Chao.